Vamos con el próximo desafío. Vamos. Se llama Cuando parga música. La última oportunidad para sumar segundos. Ustedes van a escuchar un tema musical. Con esta musical van recorriendo el supermercado. Pueden ir bailando, hagan lo que quieran. Yo voy tirando pistas de más o menos lo que tienen que encontrar. Cuando para la música, yo digo qué producto es. Ahí tienen que agarrarlo, ponerlo en el carrito y traerlo rápido hasta acá. La primera que lo trae, gana los cinco segundos. ¿Estamos? Sí, sí. Empiecen a reambular música cuando quieran. No te tires al piso, Miriam. Por favor. Ahí está el café. Le voy dando unas pistas. Viene en muchos sabores. Lo que voy a pedirle viene en muchos sabores. Es ideal para el desayuno. Es muy ambigua la ayuda. Sí, sí. Ideal para el desayuno. Aporta vitaminas y calcio. ¿Vitamina y calcio? Vale, la música. Me tienen que traer un yogur. Un yogur. A ver quién encuentra yogur. Ay, ay, ay. Ya lo trajeron, ya lo llevaron. Sí, lo llevaron. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mirá, mucho, mirá. ¿Cómo doblaron que listo? Quiero ver si el yogur, eh. Pará, pará, que a lo mejor no trajeron yogur. A ver si yo me muero. Sí, yogur. Sobrecuente. Muy bien. Bien, cinco segundos para las chicas. Ay, ay, ay. Qué final vamos a tener. Otra vez, eh. Otros cinco segundos en juego. Empiecen a deambular, empiecen a deambular. Escuchen las pistas. Mirá cómo bailan. A ver, a ver cómo se mueven. A ver, a Miriam, cómo mueven. A ver, Hanna. A ver, a mí ahí. Mirá cómo se mueven. Se usa en la cocina. Se usa tantas cosas en la cocina. Vienen muchos en una caja. ¿Van a estar muchos? Son de madera. Fósforos, fósforos, para la música. Fósforos. A buscar, a buscar, a buscar. Fósforos, fósforos. A ver si encuentran los fósforos. Vamos, vamos. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. Van de reversa. Ay, 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 ay. No se choquen, no se choquen. Me encanta porque deambulan fósforos. Pedí fósforos. Se usa en la cocina. Vienen muchos en una caja. Son de madera. Vamos, chicas. Por otro lado. Y no encuentran los fósforos, eh. Y no encuentran los fósforos. Vamos, vamos. Ahí va. Muy bien. Llegaron, Miriam. Llegaron. ¿Dónde están? Muy bien, las Miriam. Estaban acá. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Arrancamos, chicas, eh. Disculpen, pero arrancamos. Arrancamos, arrancamos. Vamos, entonces, con la próxima pista. Empieza a deambular, eh. Y a bailar, a bailar. A deambular, a deambular. A deambular. Déjalos ahí los fósforos, no pasa nada. Bailen, 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 bailen. Mueva, mueva, mueva. Es algo que usamos para limpiar. Ajá. Limpiar puede ser la vaina, puede ser el trato, puede ser. Hay de muchos colores. Sí. Vengo pimiendo, eh. ¿Qué será? ¿Qué será? Allá, allá, allá. ¿Qué será? Tiene una manija. ¡Balde, señores! ¡Pare la música! ¡Balde, balde, balde! A ver, a ver, ¿qué entra el balde primero? ¡Balde! Muy bien, las chicas. Bueno, arrancamos, eh, también. Hola, Miriams. Hola. ¿Cómo andan? Hola. Muy bien, muy bien. Bien, cinco segundos para Sjana y Abigail. Y atención. Último. Última posibilidad para ganar segundos. Están un minuto cero cinco a un minuto. ¿Cómo sumaron? O empatan las chicas o hay diez segundos de diferencia para la gran final. A moverse. A deambular. A moverse a angular. Me estoy estresando, eh. Ahora lo dicen algo que está del otro lado. Porque esto va a ser difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Atenta a las pistas. Es muy útil en otoño. Qué buen tema este, eh. También tiene un palo. Tiene un palo. Tiene un palo. Tiene muchas puntas. Para la música, rastrillo de hojas. Mirá, 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 mirá. ¿Sabés quién le vinieron antes? No te puedo creer. Están dando cuenta. La sacaron por las pistas, eh. La sacaron por las pistas. Muy bien. Muy bien. Vimos todo, eh. Señoras, señores. Hanna y Abigail arrancaron dormidas cual la bella durmiente. Pero no sé qué pasó. No sé si tomaron algo en el medio. Cuando fuimos a la pausa nos hicieron agarrar. Pero las chicas lograron empatar. Impresionante. Sumaron un minuto, 0,5 segundos. Y Hanna y Abigail, un minuto, 0,5 segundos. Impresionante. Bueno, las chicas también empezaron con lentes y ahora los lentes los tiene Miriam. ¡Es verdad! Empezaron con lentes y también con lentes.